Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 billones de pesos. Se dio una serie victoria que va por 6. Por 6 millones tiene llave, tiene todo. Pero sí, suben al escalón 8 fuerte el aplauso para Carmen Parvini. El señor Enrique Matalla Márquez. Soledad Solaro en El Curado. El cocinero, parrillero e ingeniero Salvador Masochis. Y nuestra invitada periodista, graduada en la Universidad Carlos III de Madrid, señoras y señores, Elena García Benloch. Arranca el juego, empieza esto. Alguien levanta la mano en el escalón departamento. Para subir y para hacer... Levantó ella. Levantó azul. ¿Con quién viniste? Con mis amigos. Ah, reelogías vas a los amigos. ¿Dónde están los amigos? Sí, sí. Ahí están los amigos. Reelogías. Mucha suerte. Elegí azul. La mayor cantidad de puntos tenés que sumar según la categoría. Ay, toqueteaste todo y... Estaciones de tren. Si es de la costa, si es Sarmiento, ¿te cayó como un balde de agua fría o...? Bien. Bien, bien. Ok. Si es Mitre, si es San Martín, si es Tren de la costa, si es Sarmiento, preparada. Azul. Perdón. ¿Es Sarmiento, Mitre de la costa? Tren de la costa, Sarmiento, Mitre o San Martín. Perfecto. Las estaciones y a qué línea, a qué ramal pertenece, preparada. Mucha suerte, Azul. Gracias. Ya. Santos Lugares. De la costa. Incorrecto. San Martín, Delta. De la costa. Sí, correcto. Paso del Rey. Mitre. Incorrecto. Sarmiento, Lisandro de la Torre. De la costa. Incorrecto. Mitre, Bellavista. De la costa. Incorrecto. San Martín, Punta Chica. De la costa. Sí, correcto. Victoria. Mitre. Sí, correcto. Ramos Mejía. Sarmiento. Sí, correcto. Derqui. Sarmiento. Incorrecto. San Martín, Marina Nueva. Mitre. Incorrecto. De la costa, Avenida Maipú. Sarmiento. Incorrecto. De la costa, Francisco Álvarez. Mitre. Incorrecto. Sarmiento, William Morris. Sarmiento. Incorrecto. San Martín, Aedo. Sarmiento. Sí, correcto. San Antonio de Padua. Sarmiento. Correcto. Villaluro. Sarmiento. Sí, correcto. Canal. De la costa. Sí, correcto. Hurlingham. Sarmiento. Incorrecto. San Martín, Caballito. Ay. Ocho. Ocho. Bueno. Ahí. Franco. Casela. Ningún parentesco con el político, ni con el conductor, ni con el jugador de hockey. Ok, Franco. Parece que estás hasta las guindas que te preguntan. Sí, sí. Porque siempre la presidencia me preguntan. Nadie te comentó y... ¿Con quién viniste? Vine con mi mamá. Está allá al fondo riéndose. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. ¿A qué te dedicas, Franco? Soy licenciado en Administración de la Universidad de San Martín. Sí. Soy empleado administrativo en una empresa que fabrica y vende artículos para viajes y exteriores. Y también tengo un emprendimiento, una empresa que vende mates. ¿Son muy buenos laburando? Y sí. Sí, ¿no? Y me gusta... Te haces todo. Hago todo. Tiro el centro y el cabeceo. Hay que correr un mostrador, vas para todos lados. Se te nota. Es la buena oficina, pero estoy corriendo de acá para allá. Sí, vas, te gusta. Hay que hacer algo. Es el dinamismo me gusta. Levantá la mano vos. ¿Qué es eso? Sí. Franco elegí. Vamos a ver que está escondido acá. A ver qué es. Discografía. Álbumes oficiales publicados o por los fabulosos Cadillac o por Ataque 77 o por Bersuit. Bergarabat o por Capanga o los auténticos decadentes. Preparado. El hombre que hace todo como una Victorinox. Saca la lupita, la tijerita. Así es. Franco, multiuso, buen trabajador, con la mamá vino. Es de los fabulosos Cadillacs. Es de Ataque 77, de Bersuit, Bergarabat, de Capanga o de los auténticos decadentes. Mucha suerte. Ya. Pasos vacíos. Los Cadillacs. Sí, correcto. El milagro argentino. De los decadentes. Correcto. La argentinidad al palo. La Bersuit. Sí, correcto. El cielo puede esperar. Ataque. Correcto. Fabulosos calavera. Los Cadillacs. Correcto. Fiesta monstruo. Los decadentes. Sí, correcto. Un asado en Abbey Road. Capanga. Sí, correcto. Ángeles caídos. Ataque. Correcto. Mi vida loca. Los decadentes. Correcto. Rey azúcar. Los Cadillacs. Correcto. Cualquiera puede cantar. Los decadentes. Correcto. Libertinaje. La Bersuit. Correcto. A 15 centímetros de la realidad. Capanga. Correcto. La mancha del golazo solitario. Los Cadillacs. Sí, correcto. Antihumano. Ataque. Correcto. Yo te avisé. Los Cadillacs. Correcto. Todo está al revés. Ataque. Correcto. Hijos del culo. La Bersuit. Sí, correcto. El ritmo mundial. Los Cadillacs. Correcto. Operación Revenque. Capanga. Correcto. 20. 20. 20. Gracias. Se ríe Mariana. Pura sonrisa todo el tiempo vos. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniera agrónoma. Sí. Manejo hace 20 años plantaciones de kiwi. Sí, de kiwi. Kiwi. Sí. Fruta. ¿Lo comés con cáscara? Yo no, pero a mi mamá sí, por ejemplo. Sí, yo lo como con cáscara. Le saco los dos cositos de los costados. Sí. De qué, igual cuando comes kiwi, puede ser que la lengua, algo, te queda menos nan, nan, nan. Bueno, porque es astringente. ¿Qué tiene una cosa? En realidad es dulce. Me quedo como. Lo que pasa es que muchas veces se come más verde y es más cítrico, pero si no es dulce, dulce. Mariana, ¿con quién viniste? Vine con mis hijos, Humberto y Valentina y mi hija. Ahí están los pibes. Mariana, entonces elegí, tenés que hacer más de 8 para subir, más de 20 para la llave. Mariana. ¿A qué rubro pertenece, Mariana? Actividades o elementos típicos de los rubros, informática, automotriz, veterinaria o carpintería. Preparada, lista, ya. Hipertexto. Informática. Correcto. Fibro fácil. Informática. Incorrecto. Carpintería, servo asistida. Carpintería. Incorrecto. Automotriz, collar y savelino. Veterinaria. Correcto. Sargento. Automotriz. Incorrecto. Carpintería, cardan. Automotriz. Correcto. Arcade. Informática. Sí, correcto. Curavichera. Veterinaria. Correcto. Formón. Veterinaria. Incorrecto. Carpintería, pretal, antitirones. Veterinaria. Sí, correcto. Encriptado. Informática. Sí, correcto. Junta homocinética. Carpintería. Incorrecto. Automotriz. Caliper. Carpintería. Incorrecto. Automotriz. Ascari, lumbricoide. Automatriz. Incorrecto. Veterinaria. PITMAP. Informática. Correcto. Cataforesis. Ocho. Empató con azul. Respira azul, respira azul, respira azul y Mariana sonríe. Siempre sonríe. Juan Manuel, ¿cuántos años? 43, sigo. ¿Y a qué te dedicas? Soy licenciado en sistema, trabajo de programador, soy músico también. Re músico sos, Juan Manuel. El licenciado mantiene al músico. Ah, el licenciado lo mantiene al músico. Ah, el músico que es vago, ¿viste? Entonces el licenciado mantiene al músico. Así estás todo el día. Claro. ¿Qué andás, entre un vago y un licenciado que labura? Claro, estoy ahí. Y Juan Manuel, ¿a qué hora te levantás? Sí, me levanto seis y media, entro a las siete a trabajar. O sea, te levantás como licenciado. Claro. ¿Y a qué hora te acostás? Y tipo doce, una. ¿Te dormís como músico? Sí. Juan Manuel, ¿con quién viniste? Vine con mi novia Anabela, que está por ahí. La novia Anabela, Juan Manuel. Muchísima suerte. Más de ocho subís, más de veinte la llave. ¿Con los tres millones qué harías? Con los tres millones que voy a reformar mi casa, para hacer una habitación más para mi nene. Tengo un nene para cuando se queda a dormir él, porque tiene una sola habitación, la casa, entonces... Licenciado, músico, papá. Sí, un poco de todo. Te tocó piel de animales. O sea, si su cuerpo está cubierto total o parcialmente por plumas o por escamas o por pelos. ¿Preparado? ¿Listo, Juan Manuel? Ya. Niandú. Plumas. Correcto. Lemur. Plumas. Incorrecto. Pelos. Mamba negra. Escamas. Correcto. Ornitorrinco. Eh... Pelos. Sí, correcto. Kiwi. Plumas. Correcto. Barracuda. Escamas. Correcto. Nutria. Pelos. Correcto. Pingüino. Eh... Pelos. Incorrecto. Plumas. Topo. Pelos. Correcto. Pangolín. Escamas. Correcto. Castor. Pelos. Correcto. Gruya. Escamas. Incorrecto. Tiene plumas. Tiburón blanco. Escamas. Correcto. Lobo marino. Escamas. Incorrecto. Tiene pelos. Róbalo. Escamas. Sí, correcto. Murciélago. Eh... Pelos. Sí, correcto. Varano. Plumas. Incorrecto. Tiene escamas. Huemul. Eh... Pelos. Sí, correcto. Iguana. Escamas. Correcto. Vencejo. Escamas. Incorrecto. Tiene plumas. 14, 14. Juan Manuel, bien. Bien. Aplaudo, Isabela. Cecilia. ¿Cómo va? Hola, hola, hola. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. Buenas. ¿Vos te escuchás? Poco. ¿Poco? Poco. Hablamos fuerte. Hola. Ahí te escuchás. Ahí va. Cecilia, ¿a quién le hacías así? A las guardianas de mi corazón. Ah, ahí están entonces. Ah, ellas, ellas. Vienen mis amigas y mi hermana allá atrás y mi sobrino. Cecilia, entonces, elegí por favor. Dale. Sitios turísticos de América. Vamos. Si están en México, en Cuba, en Colombia, en Uruguay o en Chile. Preparada, lista, Cecilia Navarro, ya. Puerto de Valparaíso. Chile. Correcto. Isla de San Andrés. Chile. Incorrecto. Colombia, Colonia del Sacramento. Uruguay. Correcto. Museo Frida Kahlo. México. Correcto. Viña del Mar. Chile. Correcto. La Pedrera. Uruguay. Correcto. Desierto de Atacama. Ahí queda. Chile. Sí, correcto. Carmelo. Chile. Incorrecto. Uruguay. Uxmal. México. Correcto. Santa Fe de Antioquia. Colombia. Sí, correcto. Torres del Paine. Chile. Sí, correcto. Playa Barra de Balizas. Uruguay. Correcto. Valdivia. Colombia. Incorrecto. Chile. Cabo San Lucas. Colombia. Incorrecto. México. Desierto de la Tatacoa. México. Incorrecto. Colombia. La Barra de Carrasco. Uruguay. Sí, correcto. Zona Arqueológica. Palenque. México. Sí, correcto. Futaleufu. México. Incorrecto. Chile. Dos se sube. Cecilia. Arriba. Leonel, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tal? Trabajo en la industria farmacéutica comercialmente. En la industria... Soy gerente de ventas en un laboratorio farmacéutico. Leonel, ¿con quién viniste? Vine con mi madre y con mi sobrina, Samantha. La mamá, la sobrina. Leonel, elegí, por favor, vas por el departamento para ser finalista. Y los millones esta noche. Este, guío. Anatomía. Partes del cuerpo. Si están en los brazos, en las piernas, en la cabeza o en el tórax. ¿Superás 20? Y tenés la llave. Si superás 20. ¿Más de 8? Subís. ¿Preparado, Leonel? ¿Listo? Listo. Leonel va por la llave. Más de 20. La tiene Franco en este momento. Más de 8 subís. ¡Ya! Húmero. Brazo. Sí, correcto. Arteria femoral. Tórax. Incorrecto. Piernas. Glándula pituitaria. Tórax. Incorrecto. Cabeza. Menisco. Pierna. Sí, correcto. Maxilar. Cabeza. Correcto. Apéndice. Tórax. Sí, correcto. Músculo solio. Cabeza. Incorrecto. Piernas. Bronquiolos. Tórax. Sí, correcto. Hueso esfenoides. Hueso esfenoides. Cabeza. Sí, correcto. Glándula adrenal. Cabeza. Incorrecto. Tórax. Nervio peronio. Pierna. Sí, correcto. Hueso esmoides. Cabeza. Correcto. Nervio frénico. Pierna. Incorrecto. Tórax. Cúbito. Brazo. Correcto. Junge. Cabeza. Correcto. Duodeno. Pierna. Incorrecto. Tórax. Radio. Eh, brazo. Correcto. Once, once. Bien, sube, sube. Ella va por seis millones. Tiene llave. Vamos. Hola, Guido. Victoria, ¿cómo estás? Hola. Elegí, por favor. Ayer martes todo. Hoy miércoles va por los seis millones. Importantes accidentes geográficos. ¿En qué continente se encuentra cada uno? Bueno, preparada, lista, ya. Monte Everest. Asia. Sí, correcto. Lago Titicaca. América. Correcto. Montes Apeninos. Europa. Sí, correcto. Estrecho de Magallanes. América. Correcto. Río Nilo. África. Correcto. Península de los Balcanes. Asia. Incorrecto. Europa. Salar de Uyuni. Asia. Incorrecto. América. Macizo de Etiopía. África. Sí, correcto. Mar de Tasmania. Oceania. Correcto. Mar Muerto. Asia. Correcto. Cascada Salto Ángel. América. Correcto. Río Volga. Europa. Correcto. Río Ganges. África. Incorrecto. Asia. Estrecho de Bering. Europa. Incorrecto. Asia. América. Península Ibérica. América. Incorrecto. Europa. Monte Fuji. Asia. Correcto. Canal de Mozambique. África. Correcto. Nevado. Ojos del Salado. América. Correcto. Trece, Victoria. Trece. Trece. Sube con eso. Va por los seis millones de pesos. Victoria. Federico. ¿A qué te dedicas? Soy vendedor de plantas exóticas, cactus, suculentas, soy viajante. ¿Carnívoras vendés? Vendo carnívoras. No, esos son impresionantes. ¿Te gustan? La verdad que sí. Me divierte, pero después me da una lástima. O sea, me gusta hasta que lo atrapa. Cuando ya tiene la mosca adentro, me da mucha lástima. ¿Por la mosca? Sí. Pero es comida. Tenés razón, Federico. Decime, los tres millones ¿para qué serían? Serían para pagar un crédito hipotecario, Guido. ¿Con quién viniste? Vine con mi esposa, Marcela, que está allá. ¿La esposa? La esposa. Ahí está. Federico, te quedó argentinos famosos. Ok, Guido. Hombres que se destacan, o destacaron principalmente como actor, o como periodista, o como político, o como deportista. Más de 20, tenés la llave. Más de 8, subís. Preparado. Listo, ya. Juan Carlos Altavista. Actor. Correcto. Santiago Lange. Deportista. Correcto. Martín Tetás. Político. Correcto. Diego Peretti. Actor. Sí, correcto. Ernesto Tenenbaum. Periodista. Correcto. Facundo Conte. Deportista. Sí, correcto. Luis Petri. Político. Sí, correcto. Juan Palomino. Actor. Correcto. Diego Schoarman. Deportista. Correcto. Ricardo Canaletti. Periodista. Correcto. Guillermo Moreno. Político. Correcto. Adolfo Cambiasso. Deportista. Sí, correcto. Nelson Castro. Periodista. Correcto. Julio Chávez. Actor. Correcto. Dante Panseri. Paso. Periodista. Guillermo Francos. Político. Sí, correcto. Ramiro Funemori. Deportista. Correcto. Guillermo Lobo. Periodista. Correcto. Marcelo Mazzarello. Periodista. Incorrecto. Actor. Brian Toledo. Deportista. Correcto. Juan Grabois. Político. Correcto. Pepe Liayev. Actor. Incorrecto. Periodista. Luis Luque. Ay, por una. ¿Sabés cuántas hiciste, Federico? No. 19. No. ¡Franco! Tiene la llave. Franco. Tiene la llave. ¿Pudo más? Por poquito. Por poquito. Azul. Mariana. Mariana, azul. Misma categoría. ¿Es aguda, es grave o es esdrújula? ¿Quién empieza acá? Para ver si suben. Mariana, elegí por favor. Esdrújula, grave o aguda. Preparada. Lista. Mucha suerte. Según su acentuación, es aguda, es grave, es esdrújula. Ya. Corazón. Aguda. Sí, correcto. Lágrima. Esdrújula. Correcto. Cadáver. Grave. Correcto. Oración. Aguda. Correcto. Máquina. Esdrújula. Correcto. Néctar. Grave. Correcto. Solución. Aguda. Correcto. División. Aguda. Correcto. Último. Esdrújula. Correcto. Revólver. Agrave. Correcto. Portón. Aguda. Correcto. Cárcel. Grave. Correcto. Paréntesis. Esdrújula. Correcto. Edredón. Aguda. Correcto. Antibiótico. Esdrújula. Correcto. Cónsul. Grave. Correcto. Evaluación. Aguda. Correcto. Cónyuge. Esdrújula. Correcto. Vulnerabilidad. Aguda. Correcto. Póster. Grave. Correcto. Armonía. Grave. Correcto. Satélites. Esdrújula. Correcto. Según. Aguda. Correcto. Colibrí. Aguda. Correcto. Ortógrafo. 24. 24. 24. Un montón. ¿Se escuchaba por ahí? No sé cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Cómo azul? Según la acentuación. Si es es esdrújula, si es grave o si es aguda. Elegí por favor más de 24. Mucha suerte. Azul. Más de 24 subís. Menos te quedás. Preparada. Lista. Ya. Algodón. Aguda. Correcto. Catástrofe. Incorrecto. Esdrújula. Aguda. Cráter. Aguda. Incorrecto. Grave. Fanático. Aguda. Incorrecto. Esdrújula. Deleitar. Aguda. Correcto. Difícil. Aguda. Incorrecto. Grave. Avícola. Aguda. Esdrújula. Bonsai. Aguda. Correcto. Abuela. Aguda. Incorrecto. Grave. Merienda. Aguda. Incorrecto. Grave. Compás. Aguda. Correcto. Mármol. Aguda. Incorrecto. Grave. Acordeón. Aguda. Correcto. Esparragos. Aguda. Incorrecto. Esdrújula. Comité. Aguda. Sí, correcto. Musicalidad. Aguda. Sí, correcto. Apócrifo. Aguda. Incorrecto. Esdrújula. Estéril. Aguda. Incorrecto. Grave. Ladrillo. Aguda. Incorrecto. Grave. Genealógico. Aguda. Incorrecto. Esdrújula. Salubridad. Aguda. Sí, correcto. Frutería. Aguda. Incorrecto. Grave. Francés. Aguda. Sí, correcto. Misántropo. Aguda. Incorrecto. Esdrújula. Cigarra. Aguda. Incorrecto. Nueve. Mariana. Sube al escalón siete. Franco. Sube Federico. Sube Juan Manuel. Sube Cecilia. Sube Leonel. Y victoria. ¿Quién empieza acá el escalón? Se llama arriba o abajo. ¿Quién va a iniciar? Levanta la mano, Federico. De las plantas exóticas. El hombre que vende carnívoras. Sí, señor. Uf. La pregunta para vos. ¿Quién mordió a un adversario durante un partido del Mundial FIFA Brasil 2014? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Sí, correcto. Correcto. Luis Suárez. Franco con llave. La pregunta. ¿A cuál de estos recipientes para tomar mate se lo suele llamar por hongo en nuestro país? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto. Correcto. El de arriba, el de abajo es un mate guampa con cuerno o guampa de un bovino. ¿Te tocó a vos? Haces mate. Justo que hago mate. Justo hace mate. Si te equivocabas. No, ya está, renunciaba. Ya está, fuera. Mariana, decime, ¿qué imagen pertenece a Washington DC, capital de los Estados Unidos? ¿El paisaje de arriba o el paisaje de abajo? ¿El de abajo? Correcto, el de arriba. El de arriba, el de arriba. El Capitolio y el Washington Memorial. Juan Manuel, decime, ¿a qué boxeadora argentina la apodan la locomotora? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. La de abajo. La locomotora, Oliveras, arriba. La tigresa, Acuña. La pregunta para Sencilia. Decime, ¿en qué construcción se utilizaron ladrillos refractarios? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En qué construcción se utilizaron ladrillos refractarios? ¿En la de arriba o en la de abajo? Abajo, Guido. Incorrecto. En la de arriba, en la de arriba, bloques huecos de cemento, también llamados ladrillos de cemento. La pregunta para Lionel. Decime, ¿quién está caracterizado como Aquiles, héroe de la guerra de Troya? ¿El actor de arriba o el actor de abajo? El de arriba, Guido. El de abajo es William Wallace, interpretado por Mel Gibson en Corazón Valiente. Sí, correcto, correcto. Brad Pitt, la pregunta para Victoria, que va por 6 millones. ¿Y hoy con quién viniste? Con mi mamá, mi guía, mi cuñada, mis sobrinos, mi hermano. Ah, son bandas, son bandas. Ya, mi mamá entró llorando ya. Ah, entró ya llorando ahora. Sí, ya entró llorando, sí. Victoria, decime, ¿cuál es la llamada pizza hawaiana? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto, la de abajo. ¿Vos qué opinás, Carmen, de la pizza hawaiana? Es un horror. Es un horror. Es como un postre para mí. Me viene a dar un abrazo. El ananá no va. Estamos de acuerdo. Se abrazan por la pizza hawaiana, por ser anti-hawaianos. Yo aprovecho, ¿eh? El ananá no va. El ananá es de postre. Es como postre. Pero a la gente le gusta, ¿eh? Y los chavos no te dirían tecazo. Arriba es Margarita, sacame la duda. La de arriba es Margarita, sí. Federico, decime, ¿en cuál de estas imágenes satelitales se observa gran parte del territorio de Japón? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. Arriba Cuba y Jamaica. La pregunta, este miércoles 10 de enero, Franco Cacela, decime, ¿qué escultura fue creada por el célebre artista Auguste Rodin? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. Ahí está, el hombre pensando. El pensador, su obra más famosa. Correcto, correcto. Mariana, ¿qué artista formó parte del grupo musical One Direction? ¿El hombre de arriba o el hombre de abajo? El de arriba. Sí, correcto, correcto, Harry Styles. Juan Manuel, ¿cuál es la cruz celta? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de abajo? Sí, correcto, correcto. Cecilia, ¿quién luce la prenda de vestir conocida como jardinero? ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? La de abajo, Guido. La de arriba tiene canguro, correcto, correcto. Gritan las guardianas. Lionel. Decime, ¿quién interpretó a Mario Santos, el líder de los simuladores? ¿El actor de arriba o el actor de abajo? Santos. El de abajo, Guido. Federico de Lía, sí, correcto, correcto. Victoria, si contesta bien, sube. ¿Cuál es el puerto de Mar del Plata? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Típicos barcos con casco anaranjado. Sí, correcto, correcto. Abajo el puerto de Rosario. Tengo para decirles que sube Federico, que sube Franco, Juan Manuel, Lionel. Y Victoria por 6 millones de pesos. Ya tiene 3 millones. De tal palo, tal astilla. La mamá que llora, cuando llega. Y Victoria que se emociona. Cada escalón que sube. Mariana, aproximación. Y Cecilia, mucha suerte. La pregunta es... Según el sitio especializado CMTV, ¿cuántos años de diferencia hay entre estas dos personalidades? Arriba, Viti Álvarez. Abajo, Bizarrap. ¿Lo tenés, Cecilia? Tengo. Mariana, ¿sí? Mucha, mucha suerte. Den vuelta. ¿Cuántos años pusiste, Mariana? 28. ¿Cuántos años pusiste, Cecilia? 17. La diferencia es... 26 años. Mariana sube de nuevo en el empate y sigue, sigue. Más menos. ¿Quién empieza acá? Entre ustedes los millones. ¿Quién arranca en este escalón? Levantó Franco. Mucha suerte, Franco. Me tenés que decir, Franco. Franco, según el canal oficial de Luis Fonsi, ¿cuántos segundos dura la canción Despacito? Ya. 180. Más. 250. Menos. 220. Más. 230. Menos. 225. Más. 226. Más. 228. Más. 229. Sí, correcto. 15 segundos. 15 segundos. Mariana. Según el sitio oficial de Disneyland, ¿cuántos metros de alto tiene el famoso Castillo de la Cenicienta, ubicado en el estado de Florida? Ya. 500. Menos. 300. Menos. Menos. 100. Menos. 50. Más. 60. Menos. 55. Más. 56. Más. Correcto. 11. Está subiendo con eso Juan Manuel. Decime, según el sitio del Comité Olímpico Internacional, ¿cuántos centímetros de alto mide la judoca argentina Paula Pareto? Ya. 1,56. ¿Cuántos centímetros? Eh, 156 centímetros. Menos. Eh, eh, 152. Menos. 148. Más. 150. Correcto. 16 segundos. Respira Franco. Respira Franco. Ese error de los centímetros, los metros, le jugó una mala pasada. Leonel. Sí. Según la Federación Argentina de Ajedrez, ¿cuántas casillas tiene que tener un tablero profesional de este juego de mesa? Ya. 64. Correcto. ¡Eh! ¡Ah! Un segundo. Victoria, según el Ministerio de Relaciones Exteriores Brasileño, ¿cuántas estrellas tiene la bandera nacional de Brasil? Ya. 10. 10. Más. 15. Más. 20. Más. 50. Menos. 30. Menos. 25. Más. 26. Más. 27. Sí, correcto. Sube con eso, sube. 6 millones busca. Tiene la llave, tiene todo. Buen desempeño para Victoria Federico, que vende plantas exóticas, raras, distintas. Lido. Por fin, una buena noticia. Ahora con Kuwait, renovar tus cosas es mucho más fácil y cuesta menos. Dale onda y color a tu vida con Kuwait. Mirá. Kuwait pinta más fácil, Kuwait pinta mejor, Kuwait es su pintura en aerosol. Kuwait, gastás menos y pintás mucho más y mejor. Kuwait es su pintura en aerosol. Kuwait. Federico, según la agencia de noticias Telam y en números redondos, ¿cuántos millones de habitantes tenía España en el año 2022? Ya. 20 millones. Más. 40 millones. Más. 60 millones. Menos. 50 millones. Menos. 45 millones. Más. 46 millones. Más. 47. Más. 48 millones. Correcto. 48 millones. 85.361. Señoras, señores, sube Federico, sube Franco, Mariana, Leoneli. Victoria por un segundo. Se queda Juan Manuel armado. Se llama el escalón. ¿Quién empieza acá? ¿Quién arranca? En esta, Mariana levanta la mano y sonríe todo el tiempo. Así parece ser, chocha de la vida, Mariana. La palabra que te toca, Mariana, es antorcha. Antorcha. Ya. Eh, tor, an, eh, chato, no, ta, to, tor, eh, cor, corán. Eh, tora, eh, no, ato, canto, 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 racha, eh, chata, chata, eh, chata, eh, chata. Rota, rato, rato, nacho, chanta. 18. Le sacó 18 a la palabra antorcha. Leonel, le tenés que sacar la mayor cantidad a la palabra postular. Postular, ya. P-O-S-T-U-L-A-R. Po, pu, pa, ra, ru, ro, la, lu, lo. Eh, so, sa, su. Tu, ta, to. Eh, la, lo, lu. Eh, pos, tu, ya la dije. Eh, ral, ral, ra, eh, rato, rata, ralo, rala. Eh, pos, lar. Eh, 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 sa, sa, sal, sal. Par. Tula. Eh. Perdón, perdón. No, no pasa nada. No pasa nada. No, la desmenuzaste como un pollo la palabra. Le saqué jugo. ¡Veo! ¡Ese tú! ¡Leala! ¡Leala! ¡Leonel! Sí, ¿cuántas hice ido? ¡19, Leonel! ¡19! ¡Está adelante en este momento! Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la app Día y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Con Día llegas. Hasta el miércoles 10, cerveza rubia Saint-Benderer por 500 mililitros a 599 pesos. Y papel higiénico simple hoja día a 999 pesos. Y también 2x1 en pan dulce, turrones y confituras de todas las marcas. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en LabDía. Con Día llegas. Victoria, lo que hay que superar es eso. Lo que hay que superar es... 19. Para subir. Victoria, la palabra que te toca es... Valeroso. ¡Valeroso! ¡Ya! Vale, valer, oso, rosa, los... El, las, vaso, vaso, no... Oral, lora, real, valer... Lea, leas... Leo, leos... ¿Rol? Eso, ero, eros... Aso, osa, hola... ¡Ay, ay, ay! ¡23! ¡Ah! ¡Bueno, hombre! ¡Aplauden! Y las guardianas también, las guardianas las aplauden. ¡A victoria! ¡Bien, bien, bien! Que va por los 6 millones de pesos... Federico, tenés que superar 18, Federico. 18, 18. La palabra es... Tropical. Tropical. ¡Ya! Pico, la, pi, ro, tropa, pico, ropa, traco, troca, lipo, pica, roca. Roca, rola, tiro, potra, rota, pro, pi, cola, ropa, ya lo dije, pica... Hora, hora, hora... 18, empató, empató con Mariana de la... Va empatando Mariana todo el tiempo. Franco, más de 18, Franco. Está mentalizado, Franco. El tipo que se labura todo. Va de acá para allá en el trabajo y así está en los escalones. Auspicia Betson, el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Y en Betson vas a poder disfrutar de los casinos en vivo, rubleta, blackjack, eventos deportivos y mucho más. Además, duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Franco, la palabra que te toca es pelotita, pelotita. Ya. Pelo, la, lo, el, tal, tilo, pila, alto, apto, opta, hola, tilo, tita, tipo, tipa, tipal, lote, lota, lipo, apelo, apo, pol, pal, pel, pia, pio, leo, lea, lia, ela, ale, ato, tito, tilo, tipo, franco, veintiocho. Señoras, señores, sube franco, sube leonel y victoria por seis millones de pesos. Victoria. De nuevo, Mariana, acá, en el empate. Firme, acá está, Iván. Por primera vez, Federico. Y la pregunta es... ¿Cuántas palabras aceptadas por la Real Academia Española se pueden formar con la palabra premios, premios, pero exactamente con la misma cantidad de letras? O sea, la palabra premios, pero con la misma cantidad de letras. ¿Qué palabras se pueden formar? ¿Cuántas? La palabra míos, por ejemplo, no cuenta. O sí, no cuenta, porque... La palabra es premios. ¿Cuántas palabras se pueden formar con la palabra premios, usando exactamente esas letras? Todas. ¿Lo tenés, Federico? Sí. Lo tengo. Mariana. Según la Real Academia Española. ¿Lo tenés? Mucha suerte. Den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Federico? Tres. ¿Y vos, Mariana? Tres. Es incorrecto. Borran y vuelven a escribir. ¿Lo tenés, Federico? Sí. Mariana. Mucha suerte. Den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Federico? Cuatro. ¿Y vos, Mariana? Cuatro. Es incorrecto. Borran y vuelven a escribir. ¿Cuántas palabras? Con la misma cantidad de letras. Mariana. ¿Federico? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Federico? Dos. ¿Y vos, Mariana? Dos. Es incorrecto. Borran y vuelven a escribir. Federico, lo tenés. ¿Y vos, Mariana? Mariana. Mariana. ¿Sí? Mucha suerte. Den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Federico? Siete. ¿Y vos, Mariana? Una. ¿Saben qué? Alguien tiene la correcta. Exacta. La que va. El que sube no aproximó. Las palabras son piremos, del verbo pirar, impreso, mífero, oprimes, permiso, premiso, y rompéis, sube, Federico. Con siete. ¿Quién empieza? Dato falso. Entre ustedes cuatro hay alguien que tiene los millones. ¿Quién arranca acá, Victoria, va por seis? Dato falso. Victoria decide iniciar este escalón. La lectura para vos. Paraguay es un país sudamericano. Limita con Argentina, Brasil y Perú. Su territorio no tiene salida al mar. Es miembro fundador del Mercosur. ¿Me repetís, Ida, por favor? Paraguay es un país sudamericano. Limita con Argentina, Brasil y Perú. Su territorio no tiene salida al mar. Es miembro fundador del Mercosur. Hay un dato de esto que es falso. Paraguay es un país sudamericano. Limita con Argentina, Brasil y Perú. Su territorio no tiene salida al mar. Es miembro fundador del Mercosur. La de que no limita con Perú y Brasil. El dato falso es que Paraguay limita con Argentina, Brasil y Bolivia. Correcto, correcto, correcto. Seis millones busca. Federico. Sí, Guido. Elon Musk es un empresario tecnológico. Fundó una empresa de autos eléctricos. Su compañía, SpaceX, fabrica cohetes espaciales. En 2022 compró la red social Instagram. El dato falso, Guido, que en el 2022 compró la red social Instagram. El dato falso es que en el 2022 compró la red social Instagram. Fue Twitter. Correcto, correcto. Federico. Franco. Sí. Mazinger Z es un famoso robot de la ficción. Es un dibujo animado de origen japonés. El muchacho que lo tripula se llama Son Goku. Afrodita A es su compañera robot femenina. El dato falso es que Son Goku no es el nombre de él. El dato falso es que el protagonista es Koshi Kabuto. Correcto, correcto. Lionel. Halley es el nombre de un cometa. Al igual que la luna, orbita alrededor de la Tierra. La humanidad pudo verlo por última vez en 1986. Se estima que volverá a ser avistado en el siglo XXI. ¿Me podés repetir, por favor? Halley es el nombre de un cometa. Al igual que la luna, orbita alrededor de la Tierra. La humanidad pudo verlo por última vez en 1986. Se estima que volverá a ser avistado en el siglo XXI. Hay un dato falso en esta lectura. Una vez más, por favor. Halley es el nombre de un cometa. Al igual que la luna, orbita alrededor de la Tierra. La humanidad pudo verlo por última vez en 1986. Se estima que volverá a ser avistado en el siglo XXI. El dato falso es que no orbita alrededor de la Tierra como la luna. El dato falso es que orbita alrededor del Sol, ¿no? No de la Tierra, si no, no se acercaría a la Tierra cada 76 años. Correcto, correcto. Victoria, le va por 6. 6 millones. Victoria, el tomillo es un tipo de condimento. Se obtiene de un árbol frutal. Tiene propiedades medicinales. Sus hojas son de color verde. El tomillo es un tipo de condimento. Se obtiene de un árbol frutal. Tiene propiedades medicinales. Sus hojas son de color verde. ¿Qué viene de un árbol frutal? El dato falso es que se obtiene de un arbusto. Sí, correcto, correcto. Federico. Sí, yo. El Danubio es un importante río de Europa. Nace en el territorio de Alemania. Atraviesa varios países, entre ellos Inglaterra. Es navegable casi en su totalidad. El Danubio es un importante río de Europa. Nace en el territorio de Alemania. Atraviesa varios países, entre ellos Inglaterra. Es navegable casi en su totalidad. El dato falso es que atraviesa Inglaterra. El Danubio atraviesa el territorio de 10 países del territorio continental de Europa. Inglaterra es una isla y el Danubio no pasa por ahí. Correcto, correcto. El dato falso. Franco, Luciano Pereira es un cantante argentino. Cantó frente al Papa Juan Pablo II. En sus orígenes se dedicó al folclore. Le dedicó la canción Piedra Libre a su hijo. El dato falso es que le dedicó Piedra Libre a su hijo. El dato falso es que Piedra Libre es una canción de Abel Pintos. Correcto. Tenés un emprendimiento, un comercio, una empresa. A partir de ahora, sé todo con Surfinanzas. Empresa. Mira. Vendé más cobrando con Surfinanzas. Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis. Disponé de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas. Lionel, Lautaro Martínez es un exitoso jugador de fútbol. Nació en la ciudad de Bahía Blanca. Surgió profesionalmente de Racing Club. Jugó de titular en todos los partidos de Qatar 2022. El dato falso es que no jugó de titular en todos los partidos de Qatar 2022. Solo jugó de titular los primeros dos partidos. Correcto. Escalón perfecto. Todas bien. Los cuatro que van por los millones. Sacan chispas. Alguien queda en este escalón. Hago la lectura. Hay que identificar el dato falso y corregirlo. Los datos son sobre los gorilas. Sobre los gorilas. Y según National Geographic, el gorila tiene una esperanza de vida de 50 años. La gestación de las hembras dura 8 meses. Los machos pueden llegar a una altura de 180 centímetros. El gorila tiene una esperanza de vida de 50 años. La gestación de las hembras dura 8 meses. Las crías viven junto a la madre durante 8 años. Los machos pueden llegar a una altura de 180 centímetros. Hay que identificar el dato falso, el número que está mal y corregirlo, aproximar en este empate. ¿Puedo repetir, Guido? El gorila tiene una esperanza de vida de 50 años. La gestación de las hembras dura 8 meses. Las crías viven junto a la madre durante 8 años. Los machos pueden llegar a una altura de 180 centímetros. 4 para los millones. Este miércoles, 6 millones victorias. Este 10 de enero. ¿Lo tenés, Leonel? Sí. Elegiste el dato y lo cambiaste. Elegí el dato y lo cambié. Franco lo mismo. Federico. ¿Victoria? ¿Victoria? Sí, mucha suerte. ¡Den vuelta! Federico. Yo puse que las gestaciones de 9 meses, no de 8. ¿Qué pusiste? Que las crías están 4 años con la madre. ¿Y vos, Leonel? Que la esperanza de vida son 30 años. ¿Y vos, Victoria? Que las crías están 5 años. El dato falso. Las crías viven junto a la madre durante los primeros 3 o 4 años. Sube Franco y sube Victoria. ¡Eligieron bien! Leonel, Federico, borran y vuelven a escribir. Los datos son acerca de la saga de películas Matrix. El primer film de la saga Matrix se estrenó en 1999. La saga completa tiene 4 películas. Matrix, recargado, dura 138 minutos en total. La saga, en total, ganó 11 premios Oscar. ¿Cuál es el dato falso? Hay un dato falso. Y es que hay que corregirlo. Es acerca de la saga de películas Matrix. Según IMDB, el primer film de la saga Matrix se estrenó en 1999. La saga completa tiene 4 películas. Matrix, recargado, dura 138 minutos en total. La saga, en total, ganó 11 premios Oscar. ¿Cuál es el dato falso? Y además corregirlo. ¿Lo tenés, Federico? ¿Sí? ¿Leonel? Sí. Mucha suerte, den vuelta. Que no ganó premios Oscar la saga de Matrix. O sea... No ganó los 11 premios Oscar. ¿Qué ganó? No, no ganó. Cero. Cero. Cambiaste el 11 por cero. No, no recuerdo yo que haya ganado Oscar Matrix, así que cero. Y yo puse que ganó 10 Oscar. ¿Que ganó 10? Sí. El dato es ese. El dato falso, el de los Oscars. El asunto es quién está más cerca. Si Oscar con 10, del verdadero dato de la cantidad de Oscar que ganó la saga en total Matrix, o está más cerca del número, Federico. Con cero. Mejor montaje, mejor sonido, mejor edición de sonido, mejores efectos visuales. Ganó 4 Oscar, Federico. Federico sube. Al escalón definiciones de la Real Academia Española. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Federico. ¿Levanta la mano, Franco? Todo tuyo, Federico. Federico, ¿tú definiciones? Viento fuerte, repentino y de corta duración. Ráfaga. Sí, correcto, correcto. Franco. Acre, áspero, desabrido. De vuelta, Guido. Acre, áspero, desabrido. Una vez más, ¿puede ser? Acre. Áspero, desabrido. Acre, áspero, desabrido. Desprolijo. Agrio, agrio. Victoria. Cabal, cumplido, completo, sin falta alguna. Correcto. ¿Cómo? Correcto. Incorrecto, entero. Federico. Franco. Sí, Guido. Sí, Guido. Dicho de una persona o de una institución, corrompida o dominada por la inmoralidad. ¿Corrupta? Podrida. Podrida. Franco. Colección de opciones que aparece en la pantalla de una computadora u otros dispositivos electrónicos. Repetí, me guido. Colección de opciones que aparece en la pantalla de una computadora u otros dispositivos electrónicos. ¿Íconos? ¿Íconos? ¿Menú? Ah, claro. Federico. Te la puedo creer. ¿Puedo? ¿Eh? ¿Puedo? ¡Pero sí! ¡Estás en la final! ¡Federico! Siga a la final Federico y si Victoria contesta correctamente lo mismo. Llegaron las nuevas sandalias con luces de Andai para cuidar los pies de los más chicos. Vienen con una suela antideslizante flexible con velcros para un ajuste perfecto. Además tienen luces LED que hacen que brilles a cada paso con toda la onda. Encontralas Andai en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país. Andai. Me gusta cómo le quedan las Andai. Con todo lo que tú quieras van. Andai. En la calle o en la escuela siempre. Andai. 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 Victoria. Dicho de un alimento. Dos puntos. Que no ha sido sometido a procesos de congelación o conservación. Dicho de un alimento. Que no ha sido sometido a procesos de congelación o conservación. ¿Orgánico? Fresco. Ay. Fresco. Bueno, el aliento para Franco y para Victoria. Los dos con llave. Los dos con llave. Y la pregunta es, según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra cuya definición se refiere a agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia? Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra cuya definición se refiere a agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia? La cantidad de letras. ¿Lo tenés, Victoria? Espero que sí. Espero que sí. ¿Agua algo? No, no, no. ¿Segura? Sí, sí, sí. ¿Franco lo tenés? Pensando. ¿Agua algo? Me suenan varias palabras, entonces estoy viendo cuál me... Ah, disculpa, estabas pensando. No, no, no. Te decía por el agua. Otra cosa. No, no, no. No hablaba del juego, ¿eh? Si querés tomar agua, digo. No, no. Ok. Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra cuya definición se refiere a agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia? ¿Lo tenés, Franco? Sí. Mucha suerte. Ten vuelta. Franco, ¿cuánto pusiste? Nueve. ¿Y qué palabra pensaste? No pensé ninguna, prefiero poner un número por cercanía. ¿Victoria? Samarrear. La palabra es zarandear. Nueve. Borran y vuelven a escribir. Según la Real Academia Española, ¿cuántos sinónimos, sinónimos tiene la palabra casamiento? ¿Cuántos sinónimos tiene la palabra casamiento según la Real Academia Española? ¿Cuántos sinónimos tiene la palabra casamiento según la Real Academia Española? ¿Alguien llega a la final con Federico que espera? Franco, ¿lo tenés? Sí. Victoria lo escribe. ¿Sí? Mucha suerte. Ten vuelta. ¿Cuánto pusiste, Franco? Siete. ¿Cuánto pusiste, Victoria? Cuatro. Los sinónimos son... Poda. Nupcias. Enlace. Casorio. Unión. Cinco. Victoria, estás en la final. Por seis millones de pesos, llega Victoria. A la final de nuevo. Federico y Victoria. Victoria y Federico. Gracias. Con llave, además, tiene ella. Por los millones. Va a la primera pregunta, Carmen Barbieri. Lo felicito. Victoria. Gracias. Ay, perdón. Le estás haciendo honor a tu nombre. Vamos con la Victoria. Tu familia. Lo que está llorando es tu mamá, la que llora tanto. Sí, mi mamá. No te puedo explicar lo que ha sufrido tu madre. A toda la familia, ¿no? ¿Quieren tomar un vaso de agua? Sí. ¿Un vasito de agua? No, y vos estás feliz. Yo prefiero morirme directamente. Bueno, vamos a ver un video. Se van a dar vuelta. Y ahí va mi pregunta. ¿Quién es el actor que protagoniza esta famosa película del año 2004 junto a Julia Roberts? Las opciones son... ¿Lo tenés, Federico? Lo tenés, Victoria. Creo que sí. Mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Federico dice B, Clive Owen. Victoria dice D, Colin First. Y hay una correcta. Bueno, alguien se pone adelante. ¿Será Federico el hombre de las plantas carnívoras o Victoria? Victoria, que va por 6 millones. La correcta es... La B, Clive Owen. ¡Federico! ¡Federico! Luz Verde necesita empatar ella, Federico, que lo acompaña. El amor de su vida, dice. El amor total de su vida. Uy, se tiran besos, Estante, digo. Un tarro de chimbote. Y sí, la pregunta ahora... El señor Enrique Macaya Márquez. Habitualmente, y ustedes deben conocer esta buena costumbre que tiene nuestro programa, ponemos protagonistas que parten desde el manejo y la destreza para la pelota, como la contundencia para conquistar tantos, conquistar goles. Hoy vamos a salir de ese protagonismo activo del juego. Lo vamos a poner al costado de la cancha. Lo vamos a tratar de analizar y, sobre todo, de reconocer. Cuando digo de analizar y reconocer, yo les voy a poner personajes y pueden girar, darse vuelta. Y estos personajes tienen que ver con la dirección técnica o la dirección táctica, o como quieran llamarlo. Son los responsables de formar el equipo y de ganar los partidos. Cuando no ganan, afuera. Pero bien, acá les estoy mencionando, los voy a mencionar, cuatro de los nuevos que han circulado en el ámbito futbolístico. Bueno, les digo quiénes son. A. Eduardo Domínguez. B. Ricardo Sieninski. C. Diego Dabove. Y D. Facundo Saba. Algunos estuvieron en actividad hasta hace poco, otros están todavía en actividad. Pero acá se trata de reconocer al personaje. ¿Quién es? Eduardo Domínguez, Ricardo Sieninski, Diego Dabove o Facundo Saba. Ahí están los cuatro. A, B, C y D. ¿Victoria? Sí lo tiene. ¿Federico? Mucha suerte. Den vuelta. Esto es fantástico, ¿no? Yo tengo a alguien que datea a los protagonistas de la encuesta. Otro empate. ¿Sabes cuánto empate tengo? Yo no puedo ganar nunca. Mucho. Me empatan siempre. Fantástico. Han empatado los dos. Pero no solo que han empatado los dos porque le hicieron a... Sino porque tienen razón. ¡Excelente! Eduardo Domínguez. Respuestas correctas. Dan luces verdes. Es la pregunta ahora, Soledad Solaro. Pero qué picante que estuvieron. Victoria, yo pensé que te ibas a desmayar en cualquier momento. Me voy a parar porque les quiero mostrar este outfit que tengo puesto, este vestido. Hermoso. Porque la pregunta va a ser de moda y es referencia justamente a este vestido que tengo puesto. Y la pregunta es... ¿Cómo se llama esta técnica de diseño que consiste en cortar secciones de tela para dejar al descubierto la piel? A. Cut out. B. Crop top. C. Black out. D. Dress nude. La pregunta de Soledad Solaro. Les voy a volver a mostrar este vestido. Cuidado para que no se escape nada. ¿Lo tenés, Victoria? Creo que... Sí. ¿Federico? Sí, lo tengo, Vido. Mucha suerte. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Contestan distinto y hay una que es la correcta. Bueno, señoras, señores, ¿será que empató Victoria? ¿O será que Federico saca otra ventaja y le dificulta el camino a Victoria por los 6 millones? La respuesta correcta es la A. Cut out. ¡Federico! Contesta bien. Y llega ahora, gastronomía, el cocinero, parrillero e ingeniero fanático del fuego, señoras, señores, Salvador Masochi. ¿Le gusta cocinar? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora después me cuenta que le gusta cocinar. Le voy a hacer una pregunta relacionada, obviamente, a la carne vacuna. Y dice así. ¿Cuál de estos cortes de carne vacuna argentina se utiliza normalmente para preparar el producto conocido como pastrón? ¿Estamos bien? Ajá. Opción A, bife de chorizo. Opción B, vacío. Opción C, tapa de asado. Y opción D, aguja. ¿Quién que les repita? Por favor. ¿Cuál de estos cortes de carne vacuna argentina se utiliza normalmente para preparar el plato conocido como pastrón? Vamos con las opciones. Opción A, bife de chorizo. Opción B, vacío. Opción C, tapa de asado. Y opción D, aguja. ¿Lo tenés, Victoria? Sí. Necesita achicar, Victoria, que trabaja en una fábrica de sorbetes, que ganó 3 millones de pesos. Vive en Lanús y dice que va el camión de Aiza todos los días a cargar los tanques. Ahí no tiene agua potable donde vive y que cuida mucho a su mamá Marta. Y su mamá Marta que se emociona con la hija que tiene 3 millones, que va por los 6, que necesita achicar. Federico, que tiene que sostener o ampliar. ¿Lo tenés, Federico? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. B, vacío. Rico el vacío. Rico el vacío. La asadora, la parrilla, el volento. Una rica salmuera. Pero lamentablemente no tenemos ninguna correcta. ¡Ah! La correcta es la C, tapada sal. ¡Ay, ay, ay! Nada, nada. El aliento, el aplauso para Victoria, que va por 6 millones. Para Federico. Llega la pregunta ahora de la periodista, Elena García Benloch. Federico, Victoria, ¿seguís la información internacional o tenéis suficiente con la nacional? Que es intensa. Sigo, sigo, sigo también. No, no sigo. Bueno, del país del que os voy a hablar ha empezado el año con el pie izquierdo y ha copado la actualidad internacional por dos hechos, el primero y el segundo de enero, no precisamente positivos. La pregunta, ¿cuál de estos países sufrió un terremoto de 7,5 en la escala Richter el primero de enero de 2024? A, México. B, Japón. C, Tailandia. D, Italia. La pregunta de Elena García. Benloch, en los ocho escalones, piensa Victoria, piensa Federico. ¿Cuál de estos países sufrió un terremoto de 7,5 en la escala Richter el primero de enero de 2024? A, México. B, Japón. C, Tailandia. D, Italia. ¿Lo tenés, Victoria? Sí. ¿Federico? Suerte, suerte, den vuelta. Contestan distinto. Una de las respuestas es correcta. Bueno, señoras, señores, ¿será que achicó Victoria o sigue Federico? Si Federico se hiciera de los 3 millones, Victoria le puede vender la llave. Pero lo que Victoria quiere son los 6 millones de pesos. ¿Será la C? ¿Será la B? Enhorabuena, Federico, porque la respuesta correcta es C, Japón. ¡Excelente, Federico! La pregunta ahora, Carmen Parvieri. Bueno, vamos por la música. Por la música. A ver, la pregunta es... Mucha suerte, siempre suerte. Gracias, Carmen. ¿Cuál de estas artistas argentinas cantó en Times Square de New York por los festejos de Año Nuevo? A, Nicki Nicole. B, Tini Stoessel. C, Lali Espósito. D, María Becerra. Cantó en la calle de Times Square en New York para Año Nuevo. A, Nicki Nicole. B, Tini Stoessel. C, Lali Espósito. D, María Becerra. Tres luces verdes de diferencia. Federico, ¿lo tenés? Lo tengo vio. Victoria, den vuelta. Los dos dicen D. La D es María Becerra. La nena argentina, ¿no? Así le dicen. Sí, y es la correcta. ¡Excelente, Federico! ¡Se defiende! ¡Adelante! No puede hacer diferencia. Victoria, que intenta. Intenta y esta puede llegar a ser la última pregunta. Si contesta bien Federico y no lo hace Victoria. La pregunta, Enrique Macaya Márquez. Vamos a hablar de espacios. Antes no quise hablar de la pelota, no quise hablar del goleador, hablé del técnico. Ahora vamos a hablar de espacios. Sí, vamos a girar y vamos a ver de qué se trata. Lo que vamos a ver es un deporte de combate y arte marcial donde dos luchadores se enfrentan cuerpo a cuerpo con el objetivo de lanzar a su rival al suelo o fuera del área circular. Observen con atención. Porque la pregunta es, ¿cómo se llama el espacio circular donde se practica esta disciplina japonesa? ¿Cómo se llama el espacio circular donde se practica esta disciplina japonesa? Y ahora voy a tratar de cumplir con la previa. Es decir, con aquella materia que me llevé en algún momento. A. Jai. B. Shashimi. C. Origami. D. Dojo. Repito. A. Jai. B. Shashimi. C. Origami. Y D. Dojo. ¿Cómo se llama el espacio circular donde se practica esta disciplina japonesa? ¿Lo tenés? Victoria. Federico. Lo tengo oído. Mucha, mucha suerte. Y muchas gracias también a Azul. Muchas gracias a Cecilia. Muchísimas gracias a Juan Manuel. Mariana. Leónel. Franco. Victoria. Federico. De vuelta. Los dos ponen D. Otra vez empate. Otra vez empate. Otra vez los dos me ganan a mí. Los dos están acertados. ¡Excelente! Victoria. Federico. Más difícil para ella. Si contestan igual. Federico. Gana tres millones de pesos. Será finalista Victoria. Federico que puede comprar llave. Señoras y señores. Soledad Solaro. Y ahora los voy a invitar a turistear un poquito. Y qué mejor que en esta época, ¿no es cierto? ¿En qué provincia argentina se encuentra el embalse Cuesta del Viento, famoso mundialmente por ser uno de los mejores sitios del planeta para practicar deportes acuáticos? A. Entre Ríos. B. San Juan. C. Santa Fe. D. Tucumán. Victoria. Federico. Mucha suerte. De vuelta. Hay una que es correcta. Bueno, ¿será que achicó Victoria o ganó por cuatro luces verdes, Federico? ¿Será la victoria de Federico o será el avance de Victoria? Y Guido, la correcta es la B. Federico. ¡Tres millones de pesos! Federico. ¿Tiene su cheque? Y el amor de su vida. Federico. que vive en Bursaco, que hace 14 años, que viaja vendiendo plantas. Conocido como el chico del cactus. Así le dice Federico, el ganador de los 3 millones. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Federico! ¡Pero qué perdón! ¡Bravísimo! ¡Felicitaciones, Federico! Puede comprar llave. De hecho, está atrás Franco, el eficiente Franco. Federico, ¿comprás la llave? Sí, a mí me interesa comprar. ¿Le interesa comprar? Bueno. Ah, mirá cómo la muestra, Franco. Puede ser tuya tranquilamente. Puede ser tuya tranquilamente. Estuvimos ahí, en la llave, ¿eh? Un puntito. Eso es verdad, eso es verdad. Es verdad. ¿Le interesa comprar? La gané de vuelta. ¿Cómo? Vi que estuvo ahí y la quería, así que... ¡Pará, Federico está full vendiendo! Igual no la voy a regalar, la voy a negociar. ¡Uh! Nos vamos a un corte, rápido, rápido al corte y ahí estamos de vuelta. En los 8 escalones de los 3 millones. Uno quiere comprar, el otro quiere vender, pero ¿por cuánto? ¡Ya volvemos! En Digital Sport encontrará Adnice con envío a todo el país. En 3 cuotas sin interés. ¡Upa! Ya llegó. Un clic. Tuqui. La mía. ¡Ahí estamos de vuelta, señoras y señores! Franco, Federico, hay compradora y vendedora. El asunto es si hay precio. Bueno. Vamos a arrancar. Voy a arrancar con una oferta. Puedes agarrarla, podemos negociar. ¿Qué te parece un millón de los 3? No. Parece mucho. ¿Mucho? Ok. Puedo bajar un poco más. Bueno. 750. Vamos a hacer un... 300.000. No, 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 no. No, no. Volvés mañana. Volvés mañana. Por la llave y por los 3 millones. Seguir participando, no perdés nada. Te llevás 500.000 pesos. ¿500.000? 300.000. No, escuché 500. 300.000. Yo escuché 500, me parece. No sé si me pueden ayudar. Bueno, 500 te sirven. 500 me sirven. 500, entonces. Listo. Compramos la llave por 500, Guido. Señoras y señores, y se dan la mano. ¡Excelente! Hubo acuerdo. Le pasa la llave. Federico, entonces, 2 millones, 500.000. Y 500.000 pesos, Franco, y vuelve mañana. Por los 3 millones y Franco a recuperar la llave. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri y para Enrique Macacha Márquez. Soledad Solano, Salvador, más Ochi. Muchísimas gracias. Elena García Belonch. Muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta mañana. ¡Gracias!